Bienvenidos a esta conversación sobre las protestas estudiantiles en Estados Unidos y en la Universidad de Colombia en particular. Tenemos el gusto de tener aquí al profesor Pablo Picato, director del Departamento de Historia en la Universidad de Colombia. Y vamos a charlar sobre sus experiencias y perspectivas sobre lo que ha pasado en esta universidad en los últimos meses. Gracias Pablo por aceptar la invitación. Gracias, bienvenidos. Mucho gusto platicar con ustedes. Primero que nada nos gustaría saber tú que estás allá, cómo has percibido estas movilizaciones en su magnitud, pero también desde luego en el proceso de aprendizaje por el que han atravesado estos grupos estudiantiles. Y desde luego que nos platigues un poco de sus objetivos. Pues sí ha sido un proceso de aprendizaje no solo para los estudiantes, sino para los profesores también, que es el punto de vista desde el que yo lo veo, porque como profesor en historia, pero también involucraron la administración hasta ciertos puntos y nos donan perspectiva. ¿Cómo te diría? ¿No es que nos haya agarrado de sorpresa? Porque había antecedentes de protesta estudiantil. Colombia es una universidad con tradición de protesta estudiantil desde el 68, contra Vietnam, contra la segregación entre Harlem y el barrio de Colombia. Es como algo que los estudiantes ven como parte de la identidad de la universidad. Sobre Palestina no había habido algo antes. No había habido esfuerzos para juntar firmas, para apoyar el proyecto, bueno, la idea de sanciones, boicot y desinversión, ¿no? El movimiento BTS, ¿no? Eso ya lleva años y sí ha habido esfuerzos para reclutar el apoyo de la universidad, para tratar de poner de los profesores de la universidad. En ningún momento había habido una explosión y en ningún momento habíamos visto que la mayoría de los estudiantes estuviera de su lado. Siempre había sido algo como más de nicho pequeño, ¿no? Pequeñas tensiones, pero nunca a la escala que vemos ahora. Y lo que ha cambiado ahora fue que salieron muchos alumnos que hicieron su protesta, primero con el campamento enfrente a la biblioteca principal, que se instaló el mismo día que la rectora de la universidad compareció ante el Congreso. Fue como una sorpresa que le tenían a la rectora. Y luego, cuando la policía obligó al día siguiente casi a esos estudiantes a quitar las tiendas, arrestó como 108, el mismo campamento se movió a unos metros y empezó a crecer mucho más. Y sí fue interesante porque yo estaba ahí cuando llegó la policía la primera vez. Y había algunos estudiantes, como 100, en medio del campamento. La policía se los iba llevando. Pero alrededor había miles de gentes. Eran profesores y alumnos que habían visto esto como algo, en cierta forma, ajeno. Pero ahora estaba la policía enfrente a ellos, arrestando alumnos. Y yo creo que eso los movilizó muchísimo. Entonces, eso es algo que nos ha enseñado mucho. Y también la reacción contra los estudiantes nos ha enseñado mucho. ¿Cómo no? La reacción por parte de algunos profesores, de las autoridades. Y de grupos externos a la universidad. Externos a la universidad. También. Eso era algo que tal vez no esperaban los estudiantes. Ya existía, ya había grupos que observaban a la universidad y acusaban a profesores. Pero ahora se volvió también una cosa muy agresiva y en una escala mucho más grande. ¿Quiénes son estos grupos? Bueno, desde hace décadas hay grupos como Campus Watch y otras organizaciones que se dedican a llevar listas de profesores que son extremistas, según ellos. Que son demasiado pro-palestinos o anti-Israel. Entonces, son organizaciones también nacionales, también con fondos bastante sólidos, que se dedican a poner la foto de alguien en el Twitter o en algunas de estas redes sociales. Y eso se convierte en amenazas y mails contra los profesores. Eso ya existía, ¿no? Pero lo que pasó ahora fue que una escala y sobre todo, y eso lo sabemos hace poco, pero ya lo sospechábamos, sí hubo en Nueva York un grupo de gente de mucho dinero que literalmente formaron un chat group y dijeron, ¿Cómo vamos a intervenir en esto para obligar a Colombia a que silencie estos estudiantes? O sea, está documentado eso, ¿no? Y básicamente lo que hicieron fue, bueno, vamos a pagarle a estos grupos. Había afuera de Colombia un camioncito con pantallas, con fotos de estudiantes que decían, estos son los antisemitas de Colombia, ¿no? Y son fotos de estudiantes de distintas escuelas dentro de Colombia que estaban participando de alguna forma en esto, que obviamente no eran antisemitas, pero los acusaban de eso, y que eran casi todos estudiantes de color. O sea, era una cosa muy cargada de racismo también, ¿no? Ahora sabemos que estos grupos de gente influyente de dinero, básicamente dijeron, tenemos que mandar a la policía a Colombia, esto no puede ser, vamos a darle dinero al alcalde Adams para que mande a la policía. O sea, está por escrito, o sea, ¿tú cuánto vas a dar? Son donaciones de campaña, no son, y Adams con mucho gusto mandó a la policía. Entonces ahora, te digo, eso es como una magnitud que es a nivel de Nueva York, pero también nacional, como vimos en el Congreso, estas audiencias que se organizaron. Pablo, ¿y qué nos puedes decir sobre la reacción de las autoridades de la universidad, del Board of Trustees, desde la universidad? Sí, eso es una parte de la historia que es muy importante, o sea, ¿por qué Colombia y por qué esa represión en Colombia? Nosotros tenemos una nueva rectora que empezó hace menos de un año, que había sido la rectora o presidente de la London School of Economics y que tiene una, su carrera es más que nada trabajar en bancos internacionales, ¿no? Entonces llegó con muchas esperanzas de la gente de que podía reactivar un poco la vida académica de Colombia, después habíamos tenido un rector por 21 años. Pero lo que sucedió justo en este momento es que empezaron estas protestas y ella no tenía una base propia, no conocía a los profesores y estaba rodeada de gente en el Board of Trustees, que sería el patronato, digamos, de la universidad, que tenían una opinión muy claramente política sobre las protestas, ¿no? Que estaban en contra de las protestas, hay miembros del patronato que están afiliados con causas sionistas, no sionistas en general, sino muy agresivas, conexiones con los colonos en Cisjordania, o sea, son gente que tiene una inversión personal en esto y ellos tuvieron mucha influencia sobre la rectora, mucha influencia y ella básicamente hizo lo que le decía a nuestra gente. ¿Y puede hablar un poco sobre lo que hizo? ¿Hubo algún intento de diálogo con los estudiantes o no, nada? ¿Qué fue la política? Mira, de entrada lo que hizo el Board of Trustees y la presidenta es aceptar la premisa de que Colombia estaba lleno de antisemitas, que es lo que veías en la prensa, en la televisión, que es falsa la premisa, porque los que protestaban no hay evidencia de ningún tipo de violencia contra estudiantes judíos o israelíes, para nada. Pero la presidenta aceptó esa premisa y actuó de acuerdo a eso. Entonces, lo que se impuso fue la idea de silenciarlos. Primero, utilizando este lenguaje de que cualquier crítica de Israel es antisemita. Eso yo lo vi personalmente. O sea, nosotros hicimos una carta diciendo que estas protestas tienen que ver con una historia en Israel y Palestina. Hay que entenderlas así. No son antisemitas en sí mismos, son reacciones de los alumnos porque están viviendo la historia. Y enseguida salió una carta con más profesores diciendo ustedes son antisemitas porque comparan a Israel con esto y con lo otro. O sea, desde una posición política. Y la misma gente que firmó esa carta, luego la rectora los nombró en un comité para combatir el antisemitismo en la universidad. O sea, gente que obviamente tenía una función partidista, fueron puesta a cargo de evaluar el antisemita. Y obviamente ellos también partían de la premisa de que todo esto era antisemita. Ese comité ha tenido bastante influencia porque básicamente han dicho hay que ser más rigurosos con las políticas contra las protestas públicas. Hay que suspender estudiantes. Hay que investigar, hay que ser más agresivos. La universidad contrató investigadores privados. Empezó a sancionar e investigar alumnos. Y lo que es también muy interesante de este comité se llama Anti-Semitism Task Force. Es que, en primer lugar, no tiene ningún experto en antisemitismo. Es un debate que ahora explotó también en el sentido de qué es el antisemitismo. Entonces nosotros decíamos, bueno, el antisemitismo está mal, está bien que se combata, pero ¿cómo definen ustedes el antisemitismo? Y este comité no lo quiere definir. Básicamente porque quieren utilizar la definición del Instituto de... Memoria del Holocausto. De los Locautos, el Remembers of the Holocaust. Que es básicamente una definición muy amplia de antisemitismo que contiene ejemplos muy políticos. Por ejemplo, si uno critica a Israel como país, es antisemita. Hay otras definiciones de antisemitismo, como la declaración de Jerusalén, que dice, bueno, antisemitismo es una tradición racista que se define por el odio de la gente construida como judíos, digamos. Y que obviamente es algo válido, pero la universidad se niega a decir cómo definen antisemitismo, porque quieren tener una definición lo más vaga posible. Entonces eso fue muy decepcionante. Y luego la decisión de mandar a la policía fue algo... O sea, la presidenta fue a comparecer al Congreso en Washington. Ese mismo día pusieron las tiendas, los alumnos en el... Y ella en vez de regresar a Nueva York a ver qué pasaba, pues dijo, bueno, manden a la policía. Ninguna negociación, ninguna conversación con los alumnos. En ese contexto de tensiones también, ¿hubo grupos proisraelíes que se enfrentaban en algún momento con los de la universidad? Sí, había grupos. Sí, había, o sea, hay muchos estudiantes de Israel en Colombia y muchos de ellos que son muy activos y que lo que hicieron fue tratar de contrapesar las manifestaciones, básicamente llegando en grupos y parándose enfrente a las tiendas y a los otros estudiantes con banderas de Israel, tratando de provocar, porque eran grupos pequeños, no hubo ninguna manifestación, no fue algo masivo, fue algo bastante orquestado y pequeño, y no lograron que hubiera provocar ningún incidente. Entonces yo creo que eso como que le mostró a los demás alumnos dónde estaba la simpatía de la mayoría de los estudiantes. Y volviendo un poco a la pregunta tuya, o sea, después del primer campamento, supuestamente había una negociación, pero no fue una negociación muy efectiva. En primer lugar porque la universidad manifestó su intención de sancionar a todos los alumnos involucrados en la protesta. Entonces, si existe esa amenaza, ¿quién vas a nombrar para negociar? Tú, digamos, como un suicidio, ¿verdad? Si te das la cara te van a sancionar. Eso fue... Y luego hubo una negociación, supuestamente para tratar de ver los puntos que los estudiantes querían, que era transparentar la inversión de la fundación de Colombia en Israel. También querían que se cerrara un centro de Colombia en Tel Aviv, sin distintas peticiones. Este comité estaba negociando, supuestamente, mientras la policía estaba rodeando la universidad. El comité dejó, o la comisión dejó de negociar, y media hora después entró la policía. O sea, era una simulación de negociación. Era más para tenerlos ahí un rato, mientras miles de policías rodeaban todo el barrio. ¿Es un rato maquiavélico? Pues sí, yo diría torpe, porque luego lo único que logras es que las... Encender aún más. Encender más y radicalizar. Cuando haces eso, los grupos más radicales se vuelven más influyentes. Tú quieres hablar con los que son razonables, digamos. Y Pablo, ¿qué reacciones hubo desde la comunidad académica de Colombia, desde profesores, desde miembros de esta comunidad? Pues, digo, dividida, ¿no? No hay una... En Colombia es una universidad con 30.000 alumnos. Entonces, el profesorado es muy distinto en cada una de estas escuelas. En la escuela de negocios, por ejemplo, son muy conservadores. Y están... El campus está lejos, no está ahí junto, entonces como que lo veían desde lejos. Los que estábamos ahí en Morningside, en la parte central del campus, veían esto como... O sea, fue algo que sí les afectó personalmente a muchos de mis colegas, porque son sus alumnos, ellos les han enseñado a pensar históricamente, les han enseñado lo que es el colonialismo, les han enseñado que pueden acabar su carrera y tener un impacto en el mundo. Es lo que te venden cuando vas a una de estas universidades, vas a ser un líder, ¿no? Y de repente ven que la misma institución los está silenciando. Después de que entró la policía el 30 de abril, no dejaban entrar a los estudiantes a sus dormitorios. Entonces hubo profesores que les daban de comer en su casa, o que los albergaban en su casa a los alumnos que habían sido sancionados. Hoy por hoy eso está ocurriendo, sigue ocurriendo. Ahora ya han dejado entrar y los alumnos que han sido suspendidos ya se fueron, ya acabaron las clases. Normalmente todo el mundo se va al día siguiente que acaban los exámenes tienes que irte a tu dormitorio porque si no te cobran más, ¿no? Al mismo tiempo hay un montón de profesores que sí piensan que estos estudiantes son antisemitas y que las protestas no tienen ninguna legitimidad, ¿no? Pero yo el hecho de que haya gente tan comprometida con el movimiento de parte del profesorado es importante. ¿Y cómo responden ustedes, tú y tus colegas que están apoyando a los estudiantes a las acusaciones que se han hecho de antisemitismo, a los videos que han salido de pronto de algunas expresiones antisemitas? Sí, que esas expresiones han ocurrido afuera de la universidad con gente que no son alumnos, ¿no? Sí hay documentados algunos insultos y cosas que son muy inapropiadas, pero no está probado que ningún alumno de Colombia las haya dicho. Y luego lo que hemos hecho es compartir información, tratar de elaborar nuestro propio guión para dar entrevistas, escribir cosas y decir, bueno, esto no es cierto. La idea de que la derecha republicana está muy preocupada por los judíos es un invento reciente del Partido Republicano, son todos antisemitas muchos de ellos, pero que ahora utilizan esto políticamente, ¿no? Y también internamente es lo que todos hemos tratado de hacer, es hablar con la gente de la administración, decirle, no puedes hacer esto, recomendamos que haya negociación, recomendamos que no haya expulsiones. Ahora hubo un voto de no confianza contra la presidenta dentro de la Escuela de Arts and Sciences, que ganó por más de dos tercios, que no era una declaración para que se vaya, era para decirle, ya no confiamos en ti, no tienes palabra, no sabemos lo que... Puedes ganar esta confianza, tal vez, pero ahorita no existe. Entonces, yo creo que fue un mensaje bastante bueno, porque ha obligado a la universidad... ¿Tiene algún impacto concreto o es más bien un mensaje a la...? Es un mensaje simbólico, ¿no? Pero es fuerte, porque digo, somos 900 profesores, es una muy buena universidad, entre estos profesores hay gente muy buena, muy famosa, y están diciendo que no deberías haber llamado a la policía, que no puedes acusar a los alumnos de antisemitismo tan gratuitamente, que no has negociado en buena fe, pero no tiene ningún efecto concreto ni legal. Ahora vemos en estas movilizaciones, yo veo un sentido de urgencia muy fuerte, desde el día uno de estos campamentos, de estas protestas, con el objetivo de señalar, entre otras cosas, que la política exterior de Estados Unidos en la región y esta alianza con Israel, así como está planteada, es sumamente problemática para Estados Unidos, para la seguridad interna, en fin. Y de alguna manera también da la impresión que quieren señalar que sus universidades, todo lo que nos estás diciendo, son cómplices de esta política exterior. Entonces, podríamos decir que, digamos, un objetivo a mediano plazo, no sea a largo plazo, que están persiguiendo, o así lo plantean, no lo sé, estos alumnos, estos estudiantes, es desde luego generar un cambio en la percepción de la opinión pública estadounidense, que al parecer seguiría siendo en su mayoría pro-israelí, y por ende, idealmente, en los tomadores de decisión. Así lo plantean. Sí, es algo, como tú dices, que tiene varios niveles, ¿no? O sea, uno es el de la universidad, ¿no? ¿En qué está invirtiendo la universidad su...? En el caso de Colombia son 20 mil millones de dólares, ¿no? Que tienen... Este... Y no sabemos, porque la universidad no dice. Las universidades saben que, que si te enteras de que ponen dinero en Coca-Cola, se te armonía, entonces no te dicen que está invertido el dinero de la universidad. Entonces, que haya transparencia. Número uno, ¿no? Y en ese sentido, los estudiantes tienen una voz muy legítima, porque es dinero de ellos también. O sea, entonces, Colombia es la universidad más cara que hay. Entonces, está eso, y obviamente, no solo en Colombia, en muchas universidades, la colaboración de la universidad con industrias que producen armas, que producen inteligencia, espionaje, eso existe. No se trata simplemente de cancelar proyectos, sino simplemente de saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? A nivel, como tú dices, de la política de Estados Unidos, ¿no? Este... También es para los alumnos de Colombia, es personal, porque... Y también para los profesores y los exalumnos, porque nuestros impuestos están pagando las bombas que están matando gente. O sea, no hay... Ahí no hay forma de matizar eso. O sea, el dinero, incluso en 14 mil millones, la última remesa de dinero a Israel, se gasta... Es dinero que se le da a Israel para que Israel compre armas de Estados Unidos. Estados Unidos está involucrado de una forma muy directa en lo que está sucediendo, y los estudiantes se han dado cuenta de que ellos son cómplices en una masacre, ¿no? Entonces, obviamente, eso carga mucho el asunto en términos políticos. ¿Qué tanto va a influir eso en la política de Estados Unidos? Es muy difícil, ¿no? Porque... Puede tomar muchos años. Muchos años, y ni siquiera hay una división entre republicanos y demócratas en este sentido. No, es verdad. O sea, la forma en que se han criado ideológicamente Biden e incluso generaciones más jóvenes de política no pueden concebir que Estados Unidos no le dé el 100% de apoyo a Israel, aunque Israel haga lo que quiera. Y eso viene sucediendo desde hace tiempo, ¿no? Los republicanos tienden a ser más cercanos y más... Y celebran más, digamos, el tipo de derechismo de Netanyahu. Los demócratas les cae muy mal Netanyahu, pero igual hacen lo que tienen que hacer en defensa de Israel, ¿no? Entonces, para que eso cambie, o sea, la gente que en el Congreso habla en contra de eso son un puñado. Hay campañas contra ellos de cientos de millones de dólares para que pierdan las elecciones. Entonces, no cualquiera se atreve a hacerlo, ¿no? Es muy difícil avanzar en ese frente, digamos. Ahora, es interesante también porque, digamos, el único presidente estadounidense que realmente condicionó la ayuda a Israel fue George Bush, el papá, cuando dijo a Shamir que tiene que ir a Madrid y reconocer a los palestinos. y entonces ya uno ni sabe si son los demócratas o los republicanos los que con Trump, ¿quién sabe? De pronto se hace amigo de Putin y, digamos, todo puede pasar. Con los demócratas sí sabes que van a apoyar 100% a Israel, ¿no? Entonces, no sé si puedes tú, me interesaría saber cómo ves desde Colombia y desde esos meses de tanta turbulencia, digamos, los discursos tanto políticos en Estados Unidos como mediáticos sobre las protestas en Colombia y en los meses, ¿no? Porque estaban en el centro de todo esto. Sí, no, los medios de comunicación han replicado este discurso, ¿no? Este de que dos estudiantes son pro jamás y son terroristas, ¿no? Lo que tú dices es cierto en el sentido de que los republicanos pueden salirse con algo inesperado. Los demócratas son más confiables. Ellos van a decir, no, dos estados estamos en favor, aunque saben que el gobierno de Israel nunca lo va a hacer, pero por lo menos en la retórica y la ultraderecha trumpista, como dije, muchos de ellos son antisemitas, pero son pro Israel porque quieren que los judíos se vayan todos a Israel. Son muy islamofóbicos también. Y son islamofóbicos y son antimexicanos y son, es racismo muy amplio. Pero en el caso de Israel es la idea y esto está compartido en muchos grupos evangélicos religiosos. Tenemos que lograr que todos los judíos regresen a Israel porque entonces ahí ya va a haber como, no sé, hay una cosa medio apocalíptica, pero cualquier judío en Estados Unidos tiene que ser leal a Israel y la realidad no es así, obviamente. la diáspora judía en todo el mundo tiene distintas opiniones sobre Israel. O sea, no es ni la diáspora. La gente que durante muchas generaciones ha vivido en distintos países del mundo tiene unas relaciones muy diversas con el Estado de Israel. Hay una especie de coyuntura ahí que están aprovechando los republicanos. Y si los medios tienen una enorme responsabilidad, al menos los principales replican esa representación, marcan de esa manera el problema, pues... Sí, no, leer el New York Times es un ejercicio de lectura crítica que a veces me cansa mucho porque, o sea, ya están obligados a reportar lo que sucede en Gaza, y sí ponen fotos, y sí ponen testimonio, pero el trabajo editorial de ellos es balancear eso de una forma que no suene tan mal. Y digo, el New York Times es un periódico con mucho prestigio, pero si tú te vas a Fox News es imposible con eso. ¿Puedes decir algo? Haber estado ahí, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué acciones han realizado los estudiantes ahí en el campamento? ¿Qué tipo de cosas? La forma de atraer, digamos, fotógrafos y televisión es plantarte a veces afuera, a veces adentro de Colombia, cantar. Ha habido muchos mítines, algunos con profesores, pero lo que saben que es muy efectivo es poner esas tiendas de campaña y quedarse ahí. Eso es lo que mata la universidad. Su ocupación del espacio es su principal. Pero una, o sea, si tú ves lo que están haciendo para ocupar el espacio, pues tienen sesiones de yoga, hacen comida halal, kosher, y vegetariana. Es como un camping New Age donde no pasa nada malo, tienen todo tipo de ceremonias religiosas, de distintas religiones, tienen su código de conducta de lo que no hay que hacer cuando uno esté ahí. Saben muy bien los estudiantes de que van a ser difamados. Entonces, son muy disciplinados en no dar ningún pretexto para ser difamados. Parte de estas acciones que han tomado también, hasta donde has podido ver, ha sido ampliar, digamos, o establecer algún tipo de contacto, como en su momento la movilización contra el apartheid, que convergió, unió voces con el movimiento afroamericano y por los derechos civiles. En este caso, ¿se ha podido ver? ¿Ha habido algún tipo de eso, de extender esas redes o unir voces, unir causas? ¿Es muy pronto para decirlo? Sí, hay una conexión muy interesante entre lo que pasó en el 2020 contra la violencia policial en todo el país, ¿no? Las protestas que empezaron con la muerte de George Floyd y otros afroamericanos a manos de la policía, eso fue un movimiento que ocurrió en medio de la pandemia, ¿no? Pero que sí tuvo un impacto muy grande, ¿no? Y creo que hay, si tú ves el lenguaje, si tú ves las formas de movilización, sí hay una conexión, pero yo no diría que hay una coalición todavía. O sea, sí hay simpatías, pero esto se ha mantenido como una, como un movimiento estudiantil a nivel nacional, porque está pasando en todo, en todo Estados Unidos, después de Colombia, todas las universidades han tenido su versión de esto. incluso en los estados muy conservadores, Tradicionalmente conservadores, Kansas estaba viendo. Sí, en universidades que no te lo esperarías, pero sigue siendo un movimiento estudiantil, no es un movimiento, no es como, qué sé yo, París en el 68, o como querían que fuera México en el 68. Pablo, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, estén al pendiente de las siguientes actividades que tendremos, discusiones en torno a este tema de Gaza, Palestina e Israel. Muchas gracias, gracias, Michal. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.